En 40 segundos, esta audiencia verá algo que nunca olvidará, yo luciendo como un tonto. Amigo. Ah, ¿qué haces aquí? Iba camino a Reno cuando me di cuenta. Rájelo, ¿qué estoy haciendo? Estos chicos no se respaldan, pero yo sí lo hago. Déjame hacer la tira. No, para nada, tú no sabrás qué hacer ahí. Hermano, déjame hacerla. Luz me respaldó después de todo, se entregó a su lugar. Tuvo un inicio difícil, pero... Al final, lo hizo como un cambio, porque mi amigo, Pisa, me va a ir. Luz me probó que solo había un amigo en el mundo con quien en realidad podía contar. Mi familia. Me voy a ir. Mi familia. No, 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 no. No, 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 no.